Buenas tardes, señor vicepresidente. Buenas tardes, señora Pastor. Yo le he esperado hoy aquí, señor Tejero, pero en este caso le ha dejado los trastos a la señora Pastor para esta pintoresca y divertida proposición no de ley, las cosas como son. En fin, yo creo que si ustedes proponen destinar la Asamblea de Madrid a refugio climático, pues haberlo avisado antes, porque a lo mejor nos habíamos replanteado nuestro voto, porque entre que la Asamblea de Madrid esté cerrado en julio y agosto o sirva para algo, pues a lo mejor en Vox hubieran encontrado un aliado. Eso lo tengo claro. Bueno, la señora Jacinto siempre nos alegra también las intervenciones. Esto del machismo climático de la Asamblea de Madrid me ha hecho gracia, las cosas como son. Yo siempre pensaba que los hombres que nos intentamos vestir de chaqueta y corata, no porque nos guste, sino por respeto a los ciudadanos a los que representamos, nos habíamos sentido unos discriminados climáticos, porque siempre pasamos bastante calor. Pero, en fin, ahora resulta que es todo lo contrario. Hombre, señora Jacinto, yo creo que una rebequita se puede poner usted si tiene frío, ¿no? Y yo creo que no pasa absolutamente nada. En cualquier caso. Bueno, la verdad es que esta proposición no de ley tiene su lógica, yo lo reconozco. Claro, si estamos en emergencia climática, aunque no esté aquí la consejera, desde el 2 de octubre de 2019 la Asamblea de Madrid ha declarado la emergencia climática. Pues entonces es bastante lógico que construyamos refugios climáticos. Igual que si estuviéramos en emergencia nuclear, porque el amigo Putin nos amenazara, pues tendríamos que construir refugios nucleares. Esto tiene bastante lógica, ¿no? Y, claro, pues si estamos en emergencia climática, yo les entiendo. Entiendo el enfado de la izquierda con el Partido Popular, que votó a favor de la declaración de emergencia climática. Pues lo lógico es que hubiéramos adoptado medidas extraordinarias, ¿no? Desde el 2 de octubre de 2019. Yo no digo que hubieran tenido que sonar las sirenas, pero, bueno, un paquete de medidas de emergencia, restrictivas de la libertad, de la movilidad de las personas, de incautación de los vehículos más contaminantes, cierre de las calderas de carbón y diésel, un presupuesto extraordinario para atender a la emergencia climática. Pero nada de esto se ha hecho, señorías del Partido Popular. Y, lógicamente, la izquierda, pues esto no lo entiende y sigue insistiendo. Porque, lógicamente, si estamos en emergencia climática, pues parece que tenemos que hacer algo excepcional. El plan azul 2013-2020 está vencido. Y el nuevo plan energético de la Comunidad de Madrid, pues todavía duerme el sueño de los justos. Esa es la emergencia climática para el Partido Popular. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes por qué votaron a favor? Si no se cree esta historia de la emergencia climática. El único que se la cree es el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, que ha dejado a la señora Carmena como una aficionada con su nuevo Madrid Central. Es el único que se cree esta historia. Ustedes, desde luego, pues no se lo creen. Y, en fin, pues creo que la proposición no de ley y la exposición de motivos es una retahila de todos esos manidos argumentos para justificar este catastrofismo climático, el incremento de las altas temperaturas de las olas de calor. Mire, incrementos de temperaturas y olas de calor los ha habido de toda la vida de Dios. Los ha habido siempre. Ustedes cogen un rango temporal el que más les interesa. 2001-2019. Pero, mire, desde 1999 hasta 2014, por ejemplo, se conoció un fenómeno que se llamó la pausa, porque las temperaturas, de repente, dejaron de calentarse. Y, entonces, todos estos apologetas climáticos, pues en vez de ya hablar de calentamiento global, pues entonces ya se inventaron lo del cambio climático, que vale lo mismo para un roto que para un descosido, para el frío que para el calor, para el huracán o para la calma chicha, para la lluvia torrencial o para la sequía. Esa es la realidad de sus teorías, porque no andan una. Y el IPCC lleva fallando en sus predicciones desde que se creó. Por cierto, o todavía no nos acordamos de que a partir de 1940 hasta 1975 vivimos un enfriamiento global del planeta. Es verdad que estamos ahora en una época cálida, pero es que hemos vivido situaciones precedentes con la industrialización y las emisiones de CO2 a todo gas, donde hemos tenido fenómenos completamente distintos. Claro que el mes de mayo está siendo inusualmente caluroso, y el de junio también, pero es que el mes de abril ha sido inusualmente frío y lluvioso. Es decir, estos fenómenos son naturales, ¿no? Por tanto, esto no tiene absolutamente ningún sentido. El año 2021 fue un año donde hubo más episodios de frío que de calor. Y, en fin, pues esta es la realidad, el aumento de la mortalidad. Miren, ¿saben ustedes que la gente se muere mucho más de frío que de calor? Esa es la realidad. 17 veces más se muere más la gente en el mundo de frío que de calor. Y luego ya el tema este urbanístico y las islas de calor, de este urbanismo vertical, que maciza todo, que no tiene zonas verdes. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Totalmente de acuerdo. Pero, mire, ¿dónde se ha hecho ese urbanismo? ¿Dónde se ha hecho? Pues en el antiguo cinturón rojo de Madrid, que cada vez es más verde porque, evidentemente, sus ciudadanos cada vez se rebelan más contra las políticas fracasadas de la izquierda. Ponen ustedes los ejemplos del distrito, dicen ustedes, Aravaca o Moncloa-El Pardo. No, el distrito se llama Moncloa-Aravaca. Y Aravaca y El Pardo son dos barrios. Son dos barrios de construcción en baja densidad, con muchos jardines, con muchas zonas verdes. Claro que sí. Ese es el urbanismo que a mí me gusta. Pero el urbanismo que han construido ustedes, donde han gobernado, ha sido radicalmente el contrario. Por tanto, y luego, pues quería para terminar tener una pequeña referencia a las enmiendas, sobre todo a las de Unidas Podemos, de la señora Jacinto, que siempre es fuente de inspiración. Lo digo sinceramente, por lo menos para nosotros. Dicen ustedes que hay que considerar refugio climático cualquier espacio interior o exterior. No dicen público. O sea, esto es el expropia de Maduro. Declaremos refugio climático absolutamente todo. La casa de los camorritos de su portadora, la señora García, es también un refugio climático para Podemos, porque, en fin, tiene seguro unas condiciones de habitabilidad magníficas. Luego eso de que tenga que estar a diez minutos a pie. Hombre, yo creo que podían ustedes haber sido un poquito más ambiciosos, porque en diez minutos, en una ola de calor, yo creo que muchos ciudadanos no llegan al refugio climático. Podrían ustedes haber propuesto un servicio de taxi a demanda. Y ya lo último es señalizar adecuadamente los refugios climáticos acompañados de una leyenda para la sensibilización de la ciudadanía. ¿Lo veis? Pues ya puestos. Podrían haber propuesto la leyenda. ¿Cuál es la leyenda? Refugio climático se acerca al fin del mundo, ¿no? En fin, yo creo que son ustedes bastante... Señoría, vaya terminando. Y, desde luego, gracias, señor presidente, vamos a votar en contra, porque no cabe un voto distinto ante esta proposición que no tiene absolutamente ningún sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señora Pastor, fanatismo aquí el de ustedes. Los que son unos fanáticos del catastrofismo climático son ustedes. Yo siempre les intento dar argumentos. Pero, bueno, nunca me los han rebatido, por cierto. Nunca me los han rebatido. ¿Dónde van a ir las familias durante estas olas de calor? Bueno, por cierto, la página web de la Comunidad de Madrid, que está bastante bien ante las olas de calor, los consejos que dan, lo que recomiendan cuando hace mucho calor es quedarse en casa, ¿eh? Eso es lo que te dicen. No te dicen que vayas a ningún sitio. Pero, bueno, a mí esta proposición me ha traído a mis tiempos mozos. Cuando yo iba de la mano de mi madre en el mes de julio y hacía un calor que no se podía aguantar y siempre nos íbamos al corte inglés. Pues, bueno, si te pilla la hora de calor en la calle, pues te metes en un centro comercial, te metes donde sea o en una iglesia, como dice la señora Cuartero. Pues la gente se busca la vida como toda la vida de Dios. No es verdad que estemos viviendo episodios de calor distintos ni más graves de los que se han vivido de toda la vida de Dios. ¿Y qué harían ustedes, me pregunta usted? Pues el dineral que costaría llevar adelante esta proposición no de ley de construir no sé cuántos refugios climáticos, nosotros, nosotros, los destinaríamos a atender la emergencia social de los madrileños por esta crisis económica. Eso es lo que nosotros haríamos. Y mire, señora Jacinto, yo creo que le intento explicar que los hombres, por lo menos los de derechas, nos hemos sentido siempre muy discriminados por el vestuario cuando llega el calor. Entonces, para un día que estamos un poquito mejor que ustedes, pues tampoco creo yo que nos tengan que acusar de machistas. Es decir, en fin, si usted tiene frío, pues póngase una chaqueta. Así de claro, así de sencillo. Así de sencillo. En fin, yo creo que todo esto es una gran pérdida de tiempo. Sinceramente, creo que a ustedes esto del calentamiento global les está calentando los cascos más de la cuenta y están ustedes perdiendo el norte. Se lo digo sinceramente. Porque si hubieran traído ustedes una proposición no de ley lógica, pues de hacer, poner árboles en los patios de los colegios, cosa que personalmente siempre he estado de acuerdo con ella, y tiene usted razón, que son unas solaneras que no hay quien las aguante, pues a lo mejor resulta que hubieran tenido el apoyo de este grupo parlamentario. O si hubiéramos apostado por un urbanismo más verde y menos de hormigón, como por ejemplo la izquierda se ha dedicado a practicar durante muchísimo tiempo en todo el sur de Madrid. ¿Sabe usted por qué los prebostes socialistas y comunistas cuando prosperan se van de esos barrios, de esos municipios, a la zona noroeste, y a Galapagar, y a otras zonas más confortables? ¿Sabe usted por qué? Lo sabe, ¿verdad? No hace falta que se lo diga. Muchas gracias. Gracias.